Ya que está volado, yo lo tengo que ver. Ya que está volado, ya que está volado. Ya que está volado, yo lo tengo que ver. Ya que está volado, yo lo tengo que ver. Ya que está volado, yo lo tengo que ver. Ya que está volado, yo lo tengo que ver. Ya que está volado, yo lo tengo que ver. Ya que está volado, yo lo tengo que ver. Ya que está volado, yo lo tengo que ver. Yo lo tengo que ver. Yo lo tengo que ver.